Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La audiencia de la Liga sigue cayendo en picado y la Premier League ya genera más del doble que la Liga Santander y todo esto por la fuga de estrellas en los últimos años como Neymar, Cristiano Ronaldo o Messi y pese a los obstáculos que está poniendo la UEFA Jan Laporta y Florentino Pérez siguen adelante con su proyecto de la Superliga Europea Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Javier Tebas, presidente de la Liga va a facilitar la vuelta de Messi al Barcelona El objetivo es que la Liga vuelva a tener de nuevo al mejor jugador del mundo y así incrementar los ingresos mediante el aumento de la audiencia y los contratos con los nuevos patrocinadores Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo